Tengo una anécdota muy bonita, alguna vez conversando cuando de manera jocosa como él solía describir esas aspiraciones presidenciales, ese gran sueño que él tenía. Nos dedicamos a explorar cómo sería un eventual jingle de campaña. Le dije, hombre, papá, quizás un vallenato. Me dice, no, hombre, adoro el vallenato, pero eso es más bien por los lados del reggaetón. Y yo creo que ese se debe titular el tranqui, tranqui. Yo, hombre, papá, eso es casi el mismo nombre de una canción de tropipop que oíamos nosotros en los primeros años de universidad. Bueno, Carlos, es mi hombre, ponla. Claro, papá, ya te la pongo. Oye la canción. Y con el fondo en tropipop empieza él, como el hombre de su majestad, pero muy contemporáneo a tratar de cantar en versión reggaetón esta canción. El que no esté tranquilo, el que no pudiera trabajar tranquilo, que se vaya parando porque estoy, que tranqui, tranqui, vino a tranquilizar. Mientras su nieta Filipa bailaba al son de su reggaetón, disfrutábamos mucho de estos momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!